SIAC, Sistema Informativo del Arquidiócesis de Guadalajara. Informar para evangelizar. Un informe es primero una especie de compromiso interior. La institución, a través del recuento de actividades, de acciones, se ve a sí misma. ¿Qué hicimos? ¿Qué dejamos de hacer? ¿Qué cosas debemos implementar? ¿Y qué cuestiones debemos hacerlas de otra manera? Un informe es una oportunidad de crecimiento. Es siempre un espacio para fortalecer los principios de un proyecto. En este caso estamos hablando de un proyecto educativo que se ha marcado, entre otras cuestiones, dos puntos vitales. Uno, la promoción de la excelencia académica. Y segundo, la formación del ser humano a imagen de Cristo. Ustedes saben que una institución, mientras más cerca esté en el espíritu de la fundación, tiene más vida, tiene más proyección y tiene más posibilidades de desarrollar para aquello que fue hecho. Porque no solamente nos interesan los profesionistas aislados como solo la profesión. Nos interesa la persona. Una persona, a través de la formación integral, que el conocimiento no sea exclusivamente para tener un lugar en la sociedad, sino que el estudio lo trascienda. En pocas palabras, nos interesa hacer gente de bien. Para la iglesia, para la sociedad. La UNIVA se propuso en el año 2014 el organizar internamente lo que llamamos el sistema UNIVA. Hicimos estudios de cada una de las carreras en aspecto de rentabilidad, en aspecto de retención de alumnos, de ingreso, de calidad de los profesores. Tenemos ya un panorama muy claro. Este panorama nos va a servir mucho para que durante el año 2015 definamos cuáles son aquellas carreras que vamos nosotros a ponerle más empeño. Son como las carreras, diría yo, bandera de la universidad. Cuáles ocupan más atención y cuáles no están dando resultado. ¿Y por qué 2015? Porque durante este año nosotros vamos a terminar, Dios, mediante la elaboración del Plan Integral de Desarrollo, que es el documento que nos conducirá los próximos seis años. Entonces, ese plan va a contener el resultado de este análisis. Otro aspecto que iniciamos y que avanzamos, no lo hemos terminado, es el aspecto de la evaluación y revisión de los procesos administrativos, de los procesos académicos de la universidad. Vimos la necesidad de adaptar todo un sistema a una implantación de un nuevo sistema tecnológico, que queremos que sea una herramienta que nos haga más eficientes. En el rango de la excelencia académica, tenemos nosotros ahí una presencia y una competencia importante en la ciudad. Si a esto le agregamos lo que es el espíritu de la universidad, es decir, poner al centro de las preocupaciones la persona. Si ustedes se fijan y conocen, si observan esta infraestructura que tiene la universidad, que por una parte es una infraestructura que cuesta bastante mantenerla, áreas deportivas, un centro de desarrollo integral, áreas médicas, en fin, para que la formación del ser humano, en este caso del universitario, sea una formación que le garantice el crecimiento, no solamente en el área intelectual, por ejemplo, en el área afectiva, con todos los aspectos y laboratorios del área psicopedagógica, el área humana, con todo el acompañamiento tutorial y con todo el aspecto deportivo, el área espiritual, con toda la infraestructura de la vida pastoral. Entonces pienso que este es el plus que tiene la Univa. Una universidad católica no significa que sea una universidad que disminuya o que deprima, por ejemplo, la visión social, la visión crítica de la sociedad, no deprime tampoco aquellas áreas de investigación, sobre todo yéndonos un poco a la historia en esta especie como de choque que algunos han magnificado entre la fe y la razón. Nosotros queremos demostrar cómo una universidad, no solamente de inspiración, sino católica como tal, es capaz de adentrarse a la ciencia, y de fortalecer la fe en el respeto de las esferas. Es decir, no la invasión, sino la fe como detonante que alimenta la vida en el espíritu y la ciencia que forma, que investiga, que vincula y que transforma la sociedad. CIAC, Sistema Informativo de la Arquidiócesis de Guadalajara. Informar para evangelizar.